Hola YouTube, seguimos con Batman de Telltale Series, episodio 3, parte 2, espero que os esté gustando, ¡dale Batman! Ya ocurrió, ¿verdad? Se volvieron locos, no pueden hacerte eso. Esto no se ha acabado todavía, Lucius. Entrada, me ocupé de esa. No dejaremos que nadie averigüe lo que hay aquí, Bruce. Hay maneras de entrar. Atenta al margen, no te acerques mucho y no podrán relacionarlo contigo. No es tan fácil. Necesito saber que hay alguien ahí dentro en quien puedo confiar. Yo estoy de tu parte, Bruce, siempre he estado de tu parte, no de la suya. Si me quedo, tendré que dejar de trabajar en nuestro proyecto paralelo. Eso significa que no habrá nueva tecnología ni reparaciones, las necesitas. Puedo echar un ojo a todo por ti, te informaré de lo que hacen, te daré toda la información que pueda. Pero, no puedo arriesgarme a que COVID no te abri. Ven a trabajar para mí. No será como lo tenías aquí, pero al menos podremos seguir con la tecnología de Batman. Me llevaré todo lo que pueda del laboratorio. Gracias, Lucius. No sé si ha sido buena idea. Llevarme a Lucius. Para que al menos con Lucius teníamos un espía dentro de Wayne. Enterprises. Y no sé. Pero bueno, mira. Lo he hecho esto, tío. Lo he cogido porque eso, porque me puede reparar la armadura y esas mierdas. Sigo sin poder creerlo. ¿Qué parte? Ojalá la vida fuera más fácil para usted, Bruce. Es que es una cosa tras otra. Por eso me alegro de tenerte a ti, Al. Siempre. El teniente Gordon ha dejado un mensaje. Dijo que no hará que hacer sobre Oswald Coverport. Su historial es intachable. Necesita alguna prueba para profundizar en la búsqueda. El pingüino es muy escurridizo. Los hijos de Arkham con acceso a Wintek. Tengo que averiguar cuál va a ser su próximo movimiento. Establece una rata en la que se puede buscar. Tipo de tráfico electrónico. Si los hijos de Arkham se han colado en este sistema, todo esto es potencialmente accesible. ¿Todo esto? Lucius ha sido muy meticuloso. Significa que podrían tener ojos y oídos en casi cualquier parte de Gotham, justo como Batman. Tienen acceso al DPGC, eso es lo que sabemos según. Ahora lo importante es saber qué más podría interesarles. Filtra posibles objetivos según las actividades conocidas de los hijos de Arkham. Pacientes internados en Arkham de 20 años hasta la fecha. Una lista bastante extensa. Con la firma de mi padre como médico que he trasladado. Imágenes de seguridad. Son de hace décadas. El vídeo del debate es real. Así es como encontraron las pruebas. Hill les ha facilitado el acceso de alguna forma. Al menos ahora será verdad. El ayuntamiento. El historial de los alcaldes de Gotham. Hill lleva tanto tiempo en el cargo que cuesta recordar cuando no era. Mira esto. Theodore Coverpot. Fallecido dos semanas antes de las elecciones. A ver, vamos a escuchar. Sí sé que lleva su tiempo, pero bueno, es la minimización del siglo. Teniendo en cuenta que al menos uno de los míos está en la sala de urgencias. Siempre, por favor, avísame cuando ocurra. Los hijos de Arkham no se van a quedar esperándolos. Supongo que puedo entender la verdad de eso. ¿Qué? Harvey no tiene ni idea. No sabemos si los hijos de Arkham tienen acceso a esto. Pero si es el caso, podrían saber de antemano cualquier acción contra ellos. ¿Ha terminado aquí, señor? No. Vamos a seguir mirando tribunales. Tribunales de Gotham. Todos los historiales públicos pasan por aquí. Mira esto, el historial público de Oswald. Nada de esto tiene sentido. A ojos del resto del mundo no existe nada de su historial delictivo. Seguramente esto fue lo que vio la junta directiva. Una sola mancha a la vista. Pregunto si habrá la vía turamina esta huente. ¿Sabes cuánto gusta este equipo? ¿No podemos reemplazarlo todo? Es un riesgo que debemos tomar, comisionados. Si los hijos de Arkham logran plantar nuestros sistemas, estaremos totalmente a su merced. ¿Y meternos en problemas completamente a ciegas te parece mejor solución? ¿Considerando la alternativa? Sí. Parece que tiene la situación bajo control. Bien. Un problema menos. Pues solo queda esto. Avisar a Harvey. Ya vi suficiente. Tengo que avisar a Harvey. Echarle un vistazo a esto a Alfred. Y que Lucius lo vea también. Tenemos que contar la forma de bloquearlos. Muy bien. Ayuntamiento. Señor Wayne, bienvenido. Puede pasar. He vuelto. Sí, exacto. La rueda de atrás. Tendré que alquilar una milla estantada. Sí, ocúpate de ella. ¿Qué? No, nada de conferencias de prensa. Diles que lo aplacen. Bueno, no, sí. Hablámoslo. Trabajo, salud. ¡Harry! ¡Dios! ¡No te acerques a la gente así! No te esperaba. Me diste un tremendo susto. ¡Hey, tranquilo, Harp! Soy yo. Ya, ya, lo siento. Últimamente estoy un poco alterado. Nervioso. ¿Te siguieron? ¿Qué? No. Bien, así me gusta. Nunca se puede ser demasiado precavido. Mi retrato de la alcaldía está programado para esta mañana. Ahora yo no me apetece tanto. Llevo toda mi carrera esperando esto. Pensé que ganaría por goleada, que me querría y apoyaría, pero esto... Me siento diferente. Como si me odiaran. Como si toda la ciudad estuviera contra mí. Es como si no encajase. Harvey, confía en mí. Naciste para esto. Eres la única persona que puede marcar la diferencia. Parte de mí cree que tan solo estás mintiendo para hacer que me sienta mejor. Madre mía, el lío en el que Jim nos metió. No llevará meses volver a poner todo esto en su sitio. El teléfono no me deja de sonar. La ciudad entera se ocupa a morrer en un momento, Harvey. Estoy muy raro, Bruce. ¿Todo bien? ¡Dime! ¿Nos vigilan? La tecnología de empezar buen se ha visto comprometida. Los hijos de Arcan lo están usando para escuchar a todos los habitantes de Gotham. Lo sabía. Ya están vigilando al DPGC. Seguro que tú también estás en su lista. ¡Malditos! ¡Son como cucarachas! Yo no entiendo teniendo esa sensación. Me siento como si la Nucca estuviera solo, como si me observaran. Los hijos de Arcan. Asaltaron mi coche esta mañana. Vienen a por mí. Me quieren muerto. Me intentaron en el debate. Y lo volverán a intentar. ¿Cómo voy a poder dirigir con una tienda en la espalda? Como siempre estuvieran ahí. Lo más profundo del movimiento. Ellos no controlan esta ciudad, Harvey. Lo haces tú. Tú eres quien manda en Gotham. Eres tú quien tiene todo el poder. No a ellos. No me parece Bruce. Se han vuelto demasiado poderosos demasiado pronto. No sé si puedo hacer esto solo. ¿Sabes qué? Mira, tenemos que hacer algo. El DPG sí está completamente inútil contra esos hijos de Arcan. Batman sabe cómo funciona esta ciudad. Sabe que no se puede ser amable con los criminales. Hay que conseguir que tengan miedo. Quizá a coste de partirles unos cuantos huesos mientras estamos en eso. Pero hay algo que lo detiene. Imagina lo que sería capaz de hacer si le quitáramos la corda. ¿Qué podríamos hacer si le quitáramos la corda? Y no habrá el GCPD que se deshacen de su cuello. La policía lo odia. Dudo mucho que lo acepten. Así como así. Al primero que se le ocurre apuntarle con un arma a Batman, lo sacó del cuerpo. Batman trabaja fuera de la ley. Es lo único que está haciendo algo de provecho en la ciudad. Imagina si tuviéramos un ejército de justicieros como él. Será un nuevo Gotham. Un Gotham mejor. Podemos usar los metros del hijo de Dark Willcam contra ellos. Si juegan sucio nosotros jugaremos aún más sucio. Lo tomaremos por sorpresa. No es una mal del todo. Será sencillo y es fácil. Lo que dice que durante la noche puntos se controla en todas las puertas. Vigilante con cámaras de vídeo a todas horas. Nadie pesa allí en la sociedad así que yo lo ordene. Perdona Bruce. Perdona. Me dejé llevar un poco de más. ¿Tienes orden? El fotógrafo está listo para hacerte el retrato. Vale ahora, ya voy. Por favor, Bruce. No se lo cuentes a nadie. Eso no estaba ahí, ya sabes. Pensando en voz alta, eso es todo. Nada, estoy mal serio. Mira, Harvey. Ese terapeuta del que me hablaste... Creo que deberías llamarle. Te puede ayudar a superar lo que sea que estés pasando. Tú piénsalo. Sí, sí, lo piénsalo, Bruce. Nos vemos, Bruce. Creo que Harvey Dent se ha vuelto completamente loco. Loco, 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 loco. Una entrevista con el líder de los hijos de Arkham. Me pregunto cómo lo conseguía Vicky. Bruce, ¿ha reído la gasa de hoy? Acabado de llegar. Parece que la señorita Baila se ha estado codeando con gente de los más interesantes. Gente a la que a Alma le gustaría encontrar. ¿Cree que estará dispuesta a ayudarla? Pues es la única pista que tenemos sobre el líder de los hijos de Alma. Quizá haya alguna manera de convencerla para que revele su fuente. La última vez que nos vimos le di una pista valiosa. El nombre del sargento Montoya. Aunque tras esta entrevista no me cabe duda que la policía comenzará a sospechar de todas las fuentes de la señorita Baila. Y si averiguan que ha sido usted quien encontró el nombre de Montoya. Cierto, es la mejor tener cuidado. Tardar el tiempo con Vicky es algo que no puedo permitirme. Ofrezcamosle una mejor charla con Alma. Bien pensado, señor. ¿Puedes planificarla? Enseguida. Bill. Di tu historia en la gaseta esta mañana. Quiero hablar. ¿Quién es? Me parece que sabes de sobra quién soy. Batman. El periodismo de investigación es lo tuyo. Eso me gusta pensar. Quería darte las gracias por lo que hiciste en el debate. De no ser por ti, no sé si lo hubiera contado. Diría que te debo una. Nos vemos al anochecer en el parque Cobblepot. De acuerdo. Chan, chan, chan. ¿Estará Vicky metida en el ajo también? ¿Qué punto de reunión tan inusual? No sabía si ibas a venir. Admito que pensé que podría ser una broma. Las cosas no son insertas, sencillas. Necesito que veas de cierta información. Es importante. Eso parece. Así que... Batman. A mí tiene la pregunta evidente. Parece que los hijos de Arkham son su objetivo. Sé que sus métodos son a los extremos, pero ¿qué de su mensaje? Su líder sostiene que la élite de Gotham ha estado abusando de su poder, a menudo a costa de los ciudadanos de a pie. Por curiosidad, ¿cree que su premisa tiene algo de validez? ¿En su opinión? No quiero que grabe esta conversación. Cree que estamos aquí para grabar una entrevista. Apámenla. Está bien. Su mensaje está empezando a calar, especialmente desde la entrevista. Necesito saber todo lo que le dijeron. ¿Es que nadie lee? Hubo mucha teatralidad y mucho monólogo grandilocuente del estilo vamos a limpiar la ciudad de la corrupción y esas cosas. No es lo mejor para una investigación, pero el público se lo traga. Supongo que es parte del trabajo. Si solo me han llamado para eso, podría haberlo leído usted mismo. Y seguro que usted se benefició. Espero que valga la pena. Creo que no nos han presentado. Vicky Bale, periodista. Me pagan por vender periódicos. ¿De dónde fue el encuentro? ¿Cómo la contactaron? Voy a tener que interrumpirle. No pienso delatar a una fuente, ni siquiera a Batman. Los detalles de esa reunión son confidenciales. Los hijos de Arkham también le hicieron daño. Pero no merecen su protección. Eso no lo decido yo. Yo debo mantener mi imparcial. Quizá debería hacer lo mismo. ¿A qué se refiere? Me refiero a Bruce Wayne. Me gustaría seguir creyendo que es un buen hombre, pero con todo lo que ha salido a la luz. Todos están alterados. Todos quieren que respondan por los actos de su familia. Todos, excepto usted. ¿Por qué no va atrás de él de una vez? Es imposible que no estés unida. Bruce Wayne es inocente. No es responsable de lo que hizo su padre. Puede que no, pero se beneficia de ello. Mucha gente sufrió para que él pudiera vivir cómodamente en su mansión. No soy idiota. Sé que tiene algún tipo de relación con él. Ese disco duro que me dio era de su parte. Pero no puede ignorar los hechos. Le guste o no, su familia estuvo robando a gente inocente durante años. Entonces, ¿qué piensa hacer al respecto? ¿Qué está haciendo Batman para proteger de Bruce Wayne? ¿La gente quiere saberlo? Hay peores amenazas para Gotham que Bruce Wayne. Los hijos de Arkham. Debo encargarme de ellos primero. Está haciendo lo que cree correcto. Lo entiendo. Buena suerte con los hijos de Arkham. Me aseguraré de que Bruce... No hemos terminado. Teníamos un trato. Tienes razón. Mantuvo su parte. Podría perder mi trabajo por esto. Tome, aquí se no tuvo lugar en la reunión. Por favor, no le diga a nadie que se lo di. ¡Skytrain! Cochera de monoriel. ¿Monoriel o monorailu? No entiendo. Todo está oscuro. En silencio. Está vacío. No arrastro de los hijos de Arkham. Seguro que no andan... De momento no. Lo que quiero decir es que tengo tiempo para averiguar qué andan tramando. Ten cuidado. No queremos sorpresas. Yo seguiré vigiando la retransmisión del tron desde aquí. Gracias. Voy a inspeccionar. Aquí hay un cuerpo. Seguramente es la cosa de los hijos de Arkham. Voy a inspeccionar a ver qué han estado tramando. Bien, pues vamos a inspeccionar un poquito. Hay un cadáver. Vamos a ojear en el cadáver. Por su aspecto, parece que llevaba bastante tiempo muerto. Uno de los hijos de Arkham. La lealtad no sirve mucho con esta gente, ¿verdad? Parece extraño. Hay algo más. Las venas de este hombre... Se parecen a las venas de la gente montoya después de que la droganan. Así que estas están mucho peor. La misma droga del debate. Y tendría que volverla a mantenerla. No hay ninguna marca de punción. Ningún signo de entrada a la detección. Entonces, ¿cómo se introdujo en su cuerpo? Lo mataron de dos disparos justo en el pecho ejecutado. Supongo que el ojo de esa vida. Vale. Mirar. Han estado anotando referencias en el mapa. Lo que están planeando debe estar relacionado con esto. Aquí no... Ah, vale. No puedo entender aquí. Esta cochera tiene una ubicación muy céntrica. Aquí hay cosas. Temporizador. Un dispositivo de detonación, pero está desconectado. Tendrían que pensar en engancharlo a algo. El temporizador está programado en 27 minutos y 13 segundos. A partir de ahora, los números no se mueven. Parece que todavía no ha comenzado la cuenta atrás. Así es como estaban cronometrando la ruta. Alford, ¿qué estaciones hayan 27 minutos en tren desde la coche? Voy a mirar la base de datos de transporte. Solo hay una, señor. Solo hay una estación de Mercy Street. Es uno de los lugares más concurridos de la ciudad. Miles de personas se alimientan final. Vale. Había más cosas aquí, ¿no? Se puede vincular. Es que no... Esto no... No parece que tenga ninguna relación. No sé. Necesito saber qué van a hacer con la droga. Cómo piensan expulsarla exactamente. Barriles químicos. Estos barriles coinciden con la metralla que encontré en los muelles. Vale, ¿y qué más hay? Alguien ha estado jugando con la química. Aquí se ha derramado algo. Menudo escáner, ¿eh? Con la mano. Esta es la droga que han estado usando. Refinada. Esa misma que le di en la montoya y a Harley. Aquí hay algo. Este disolvente aumenta la permeabilidad de la piel. Parece que es el saco de la gente absorbente. Parece que se quedaron sin el químico con el que estaban mezclando. ¿Qué están pensando hacer con eso? Está vinculado. Lo que no está vinculado es el barril. Han modificado este lagón. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Claramente el tanque contenedor. Por ahora está vacío. Vale, van a cambiar el tanque por los explosivos, ¿no? Parece que algún tipo de sistema de pulverización. Dudo que su intención sea apagar fuegos. Y luego van a entrenar su sistema de aplicación. No es una cobertura. Pues sí. Y esto con los barriles, claro. Esto no funcionaría. Necesito saber dónde está su objetivo. Esto ya lo hemos oído. Antitasea. ¿Qué planifican hacer con esto? Ah, vale. Está todo vinculado, ¿no? Está mal vinculado. Al lugar de contacto. Espera, por ver. No veo nada más que... A ver. No veo nada más. O sea que eso significa que no está bien, supongo. ¿No? A ver, voy a intentar vincular esto. A ver, voy a romper este vínculo. A ver. A ver. Han modificado la droga de forma que la piel pueda absorberla. Aquí es donde están modificando la droga. Me están alterando. A ver, sí, así. Ahí. Van a mandar el vagón modificado a la estación de Mercy Street. La droga. Los hijos de Arkham debieron descubrir la forma de usarla como arma. Una droga que se ha absorbido por la piel afectará a cientos de personas de una sola vez. Están cargando la droga modificada en los tanques de los vagones y ya dispersan a través del aire. Han configurado los temporizadores para que salten sobre la muchedumbre. No estamos preparados para condenar algo tan maldito. Soltar una droga como esta en un área de tanta gente podrá ser devastador. Podrían infectar a toda la ciudad si tuvieran suficiente. Menos mal que redujiste su suministro en el sitio adecuado. Afortunadamente no había suficiente químico para mezclar con el resto de la selva de drogas. Hay un tren en camino. ¡Rasguárdate! ¡Escóndete, primo! Este tío parece un Jaguar de Star Wars, ¿verdad? Si hubiera sabido que me ibas a hacer el gastral esta cosa, me habría puesto los zapatos más cómodos. Añádelo a tu lista de errores. Debe ser por eso que no superaste tu último encargo. Mantecatwoman nos ha traicionado. Hija de putz. Nos quedan los últimos barriles porque Wanda estropeó la transferencia. Tendremos que hacerlo nosotros, supongo. Bien, ustedes los metan la mezcla preparada en el tren. Por aquí. El líder está aquí, con Catúbela. Catúbela. Tiene más de esa gente absorbente. Debe tener una buena razón para estar ahí. Siempre va, se va con quien más le conviene. Y ahora lo que le conviene es mantener intactas sus siete vidas. Ya terminamos, ¿verdad? Aún no. No, 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 no. No hay segunda parte. Te tengo donde quería. He terminado. Sal ya, Batman. Sé que estás aquí. No, de ninguna manera. Yo no lo traje. Cumplí nuestro trato. Sé lo que lo hiciste, pero eres un cabo suelto. Ríndete, a menos que quieras ver de primera mano como es una dosis letal. Sé lo que estás planeando con el mundo, Rayel. No va a pasar. Entonces los mataré como premio de consolación. Ay, 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 ay. Gracias, Murciélago. El tren está listo en marcha. A pegarse de Doña Primo. ¡A pegarse de Doña Primo! ¡Shifte! ¡Shifte! ¡Ah, no me ha vuelto! ¡Ah, no me ha vuelto! ¡Hay super ataque especial, tío! Toma, hostia. ¡Shifte! ¡A tomar mierda! ¡No te adelantes! Yo decido cuándo se termina. ¡Shifte! ¡Ups! Tienes que enfrentarte a la verdad una vez, Batman. No puedes proteger a Gotham de ti mismo. La gente de Gotham es más fuerte de lo que crees. No dejarán esta ciudad que cumpla el caos. Te sorprenderías. El miedo puede ser de lo más grueso así. Vamos, muéstrame cómo vas a salvar a tu preciosa ciudad. ¡Pero dale con el ataque especial, que lo tienes lleno, primo! ¡No! ¡Hu-hu-hu-hu-hu! ¡Shifte! ¡Shifte! ¡Shit! ¡Kú! ¡Shifte! ¡Shif! ¡Qué pocas miras! ¡Batman! 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 ¡Superpotencia poderosa! ¡Ups! ¡Te lo meto por el culo, primo! ¡Batman! ¡El tren se mueve! ¡Hay que pararlo! ¡Hay que parar el puto tren! ¡Nah! ¡Toma por culo el tren! Matad al Jaguar Oh, que algo más nos ha salvado Que mona No te alejes, no te me duermas Cuidado que hay un señor ahí detrás Vamos, murciélago Debe ir atrás Cállate Te llevaré a algún lugar seguro Quédate conmigo ¿Qué pasará con Bruce Wayne? O Batman, mejor dicho ¿Qué hará Selena con él? Todos estos interrogantes Lo descubriremos en el siguiente episodio Dadle un like si os ha molado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós No, 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 no No, no, no